Para nosotros es un honor vestir estos trajes, honrando las banderas cada una del país invitado, así que por eso es que estamos vestidas de estos colores como marca el protocolo, como lo ha pensado muy bien la gente, para que de alguna manera nos hermanemos también en este lugar. Ahora sí, vamos a invitar a hacer uso de la palabra al cineasta Miguel Ángel Pereira, presidente de Radio y Televisión Argentina. Bienvenidos a todos. En un mundo donde se construyen muros y se levantan barreras para separar a la gente, un evento como esta gala, cuyo propósito es unir a gente de dos países tan alejados el uno del otro, es ya un motivo más que suficiente que nos invita a celebrar. Mañana los principales líderes mundiales reunidos en la cumbre del G20, intentarán lograr consensos, superar antinomias y despejar las incertidumbres que afligen a la comunidad internacional. El documento final que firmen los dinactarios presentes, dejarán una marca indeleble en la República Argentina. Nuestro país podrá ser recordado como el lugar donde la desconfianza y la intolerancia se apoderaron del corazón de los hombres, o, por el contrario, florecerá el entendimiento y la armonía en esta fértil tierra argentina. La Televisión Pública Argentina y la Televisión Central China hemos conformado nuestro propio G2, por cierto, mucho más pequeño y modesto, pero con un profundo valor simbólico, ejemplificado en la concreción de un trabajo realizado en común que nos ayuda a conocernos y a entendernos mejor. Que un gigante como la CCTV haya querido coproducir una serie documental con nuestra pequeña Televisión Pública Argentina no sólo está indicando una fuerte voluntad de acercamiento a través del trabajo, sino que denota una actitud de respeto hacia nuestro talento. Mañana las audiencias de China y de Argentina tendrán la oportunidad de conocer al otro país a través de la mirada mutua y sorprendida de sus realizadores. Más allá de las imágenes, los sonidos, la música y las palabras que intentarán darnos a conocer la realidad de China y de Argentina, lo que no aparecerá captado por la lente, pero que todos podremos reconocer y sentir son los rasgos de humanidad que nos unen a todos los seres que habitamos este planeta nuestro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora invitamos al señor Shen Haishun, presidente del Grupo de Medios de China, a hacer uso de sus palabras. Muchas gracias a Miguel Pereira, señor presidente, y al ministro Hernán Lombardi. Todos los presentes, en este día especial, estoy junto con ustedes en esta pernosa ciudad de Buenos Aires, Argentina. Me siento familiar y desconocido a la misma vez. Es mi primera vez en Argentina. Es mi primera vez en Buenos Aires. Mi ciudad natal está en la ciudad de Huzhou, cerca de la provincia, la ciudad de Shanghái, en China. Es una antigua ciudad conocida por ser productor de plumas de escritura tradicionales chinos. Recuerdo que cuando era niño, mi padre me decía que si cava un pozo en el jardín en nuestra casa y llegamos al otro lado de la tierra, encontraríamos un país llamado Argentina. En ese momento, me preguntaba en el patio de casa ¿Cómo sería este país al otro lado de la tierra? Los niños allí también miran, leen el librito. El librito son como tiras cómicas que compraba cada vez que tenía monedas. Con esta imaginación, con esta particular imaginación, me fui impresionando de a poco sobre las imaginaciones de Argentina y empecé a conocer los símbolos de Argentina. Recién veíamos en el documental varias escenas, varios símbolos de Argentina. Pero hoy, traigo aquí, bajo mis brazos, el documental sorprendente de Argentina. Hecho por los productores de la televisión china, bajo el brazo, me siento honrado de desembarcarme en esta tierra mágica que tanto he anhelado. En primer lugar, en nombre de China Media Group, Quisiera dar una cálida bienvenida a todos los amigos que están participando de la ceremonia de apertura de Sorprende Argentina, Sorprendente China y lanzamiento de las alusiones de favoritas de Xi Jinping, versión occidental. Recibimos mucho apoyo de las diferentes autoridades de la parte argentina en la realización de este proyecto, de esta cooperación. Y el año pasado, firmamos un acuerdo con las autoridades argentinas para la coproducción de estos dos programas juntos, que serán emitidos en manera paralelo en ambos países. Esto es un regalo importante al mundo durante el G20. Creemos que con la transmisión de estos dos documentales, los pueblos chinos y argentinos puedan palpitar verdaderamente los sentimientos de China y Argentina. Dos civilizaciones alejadas, pero conectadas entre sí. Fomentar el mutuo entendimiento y promover los intercambios bilaterales. Profundizar la amistad entre ambas naciones. También esperamos que el lanzamiento de estos programas sea oportunidad para que sigamos fortaleciendo los intercambios y que los chinos puedan entender la cultura argentina, esta tradición multicultural y su carismático romanticismo. Escribamos juntos esta cultura, esta civilización mundial y escribir así junto un magnífico himno al intercambio entre culturas. Muchísimas gracias. Invitamos al secretario de Gobierno del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, el ingeniero Hernán Lombardi, a hacer uso de la palabra. Buenos días. Hoy aquí estamos para celebrar, celebrar la cooperación entre CCTV, CGTN y la televisión pública argentina, para celebrar algo que simultáneamente es un final y un inicio. Es el final de las tareas que se dieron para poder llegar a Medizin Argentina y a Medizin China, pero también es el inicio de todo el futuro trabajo en común que tenemos chinos y argentinos. No quiero dejar de agradecer primero a todas las autoridades chinas que lo han permitido, a la gente, a las autoridades, señor presidente, del China Media Group, de CCTV, a los productores que vinieron acá y estuvieron recorriendo nuestro país y que mostraron su enorme profesionalismo, que mostraron, como algunas imágenes se podían ver, con qué cariño tomaron la posibilidad de hacer un documental sobre Argentina para que lo vean centenares de millones de chinos. Al mismo tiempo quiero agradecer a todos del lado argentino, a las provincias argentinas, veo allá a Tierra del Fuego, a Misiones, a todas las provincias que fueron visitadas en este país federal, cooperando en esta gigantesca tarea de unir más nuestros pueblos. A Miguel Pereira, presidente de RTA, a Diego Guelar, nuestro excelente embajador que tenemos los argentinos en China. Fue una tarea, mucha, mucha tarea en equipo. Y sigo celebrando, porque esto se hace en ocasión del G-20, la cumbre de los 20 principales líderes del mundo en Buenos Aires, Argentina, el viernes 30 de noviembre y el sábado 1 de diciembre. ¡Gracias!